¡Las voy a encontrar! Los héroes más grandes de la historia comienzan su mayor aventura. Mi madre una vez me dijo que aunque las cosas se vean mal, hay un arco iris a la vuelta de la esquina. ¿Eso fue antes de abandonarte? Exactamente. Oigan, si hay un arco iris a la vuelta de la esquina. ¿Es en serio? Muy pronto. Nos van a rescatar, nos van a rescatar. Todos iremos a casa. ¡Estaciones de batalla! ¡Entreguen su barco o enfrenten mi furia! Ay, no. El fin del mundo. ¡Abuela, toma mi pata! ¡Olvídalo! ¡Es mi primer baño en décadas! Guácalas, no quiero ver eso. Es solo la punta del iceberg.